Y sin polémica, lanzamiento de Yerimua rebasó al nuevo videoclip de Kimberly Loaiza. El miércoles 25 de octubre se llevó a cabo el estreno de la canción Contó, de Yerimua, pero ese mismo día también Kimberly Loaiza lanzó su polémico tema, Mal Hombre, aunque la influencer Jarocha y amiga de Kenya Oz había anunciado con anticipación la fecha de estreno de su sencillo videoclip, la baja californiana precipitadamente también usó el mismo día para dar a conocer su canción. Sin embargo, a 24 horas de lanzamiento en YouTube, Mal Hombre se posiciona en segundo lugar, en las tendencias, con 1.9 millones de reproducciones, mientras que a 20 horas, Contó, es la sorpresa, pues el video de Yerimua ya se ubica en el primer lugar de YouTube México, con 1.4 millones de visualizaciones, es decir, Yerimua ha superado al sencillo de Kimberly Loaiza. Y es que aunque el material difundido por Kimberly ha contemplado más de 1.9 millones de reproducciones, le ha tomado más tiempo llegar a esa cifra de visualización, mientras que el de Yerimua, pese a tener menos visualización, lo ha alcanzado con mayor rapidez, lo que le daría más posicionamiento dentro de las tendencias en YouTube. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.